Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existen amor Siempre en la distancia podremos amarnos Síguese mis sueños amor Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza amor Si ves en donde estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No puedo olvidarte Dejarse de amarte Siempre te amaré Tú y yo, eterna pasión Si ves en donde estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá No puedo olvidarte 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal